Es importante porque ya tengo preparado no uno ni dos sino tres builds para el devastador Efectivamente ya tengo materiales suficientes para traeros nuevas versiones de este build y con diferentes sets Pero en este caso en concreto pues vamos a utilizar el set del sísmico que ya os dije que os iba a traer un build Pero antes de continuar recordaros que en la descripción tenemos un grupo de Discord para que te una, para que juegues con nosotros Y si te gusta este contenido pues nada no dudes en suscribirte Y dicho esto vamos al lío y vamos a comenzar hablando un poquito de los pros y de los contras como siempre, como a mi me gusta Más que nada para que sepáis si realmente se puede adaptar a vuestra forma de jugar En este caso seguimos con un destructor, con un devastador pues de combate cercano Y no me refiero solamente a los modificadores que vamos a utilizar con las armas Sino también a su modo de emplear en el combate Es decir vamos a utilizar las habilidades y vamos a entrar en combate cercano para poder infligir más daño Comentaros también que esta clase para mi realmente es la más defensiva que hay de todas Y no exagero cuando digo que habré muerto una o dos veces como muchos de todas las veces que he jugado Es muy complicado que te tumben Muchísima armadura, mucha resistencia que tiene esta clase Yo veo una madre de la prole y me tiro de cabeza por ella Y vamos a potenciar dos puntos fundamentales Tanto la armadura como el poder de la anomalía Y ambas se van a potenciar muchísimo más durante el combate Y como habilidades tenemos terremoto, golem y empalar Sé que muchos de vosotros no sois fan de utilizar empalar Pero 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 para este buil en concreto puede venir muy bien Por un lado tenemos terremoto que vamos a utilizarlo de una forma mucho más repetida Y que vamos a combinarlo con ciertos modificadores que va a venir muy bien para el combo También tenemos golem que ya todos vosotros lo conocéis Realmente esta habilidad no solamente lo vamos a utilizar para defendernos Sino para combinarlo con ciertos nodos de la rama de clase que vaya a ver después Y que van a potenciar muchísimo más el poder de la anomalía Y por último tenemos empalar Pero realmente esta habilidad es muy efectiva No solamente para dañar sino también para recuperar Selecciona un objetivo para interrumpir sus habilidades Infligir hemorragia y dañar Pues yo tengo un daño de más de 300.000 Si el daño además es mortal Empala al enemigo y concede una bonificación poderosa a la armadura Y regeneración de salud de todos los aliados durante 9 segundos Por lo que estaríamos ante una habilidad de doble camino Por un lado vamos a dañar y bastante a los enemigos Y por otro si además causamos la muerte del enemigo Vamos a tener una bonificación de armadura y también para recuperar la salud Pero no solamente de nosotros sino de todos los aliados Por lo que estaríamos aumentando la defensa y la salud de todo el equipo completo Y en este caso vamos a utilizar la rama inferior manipulador sísmico Esta es de la rama más utilizada que hay para el devastador Pero 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 voy a concretar realmente cuáles son los nodos principales que estoy utilizando Como ya sabéis estos nodos principales de aquí Un aumento del poder de anomalía que tenemos en total hasta 5 de ellos Y tenemos también una reducción de las habilidades de sísmico Es decir terremoto y empalar En este caso tenemos también una reducción para el uso del golem Y quiero que nos paremos un poquito aquí porque este es súper importante El nodo Adalit al usar la habilidad de protección o se hace golem El poder de anomalía aumenta un 45% durante 10 segundos Este nos va a ayudar a aumentar muchísimo más el poder de la anomalía Y con ello pues el uso de las habilidades Tenemos también un aumento de la penetración de resistencia un 15% Esto nos viene muy bien porque vamos a utilizar el poder de estado de hemorragia concretamente Por lo que le va a afectar al enemigo mucho más De nuevo otra reducción del tiempo de recarga de habilidades sísmicas Tenemos también verdugo Aumenta un 20% el daño causado a los enemigos que tengan menos del 30% de salud Por lo que cuando le quede bien poquita salud pues nada vamos a rematarlo en poquitos golpes Y vamos tirando un poco por la parte de abajo Baño de sangre El efecto de estado de hemorragia inflige un 30% más de daño a los enemigos No es lo mismo decir que el estado de hemorragia va a afectar más en un enemigo Que decir que aquellos enemigos que están afectados van a sufrir un 20% o un 30% más No tienen nada que ver una cosa con otra Aquí concretamente estamos hablando del estado de hemorragia Es decir la hemorragia en sí va a ser quien cause este daño Y tenemos también donantes de sangre para defendernos un poquito más Recuperarás un 25% de salud correspondiente al daño de hemorragia Tenemos también un aumento de la succión de habilidades Protección de la anomalía Aumenta la bonificación de armadura un 40% de tu poder de anomalía Esto es un dato variable Es decir que cuanto más aumentemos nuestro poder de anomalía Más va a aumentar la armadura Tenemos también centinela hábil aumenta la armadura un 20% Y la resistencia otro 20% durante 10 segundos al finalizar las habilidades Ya os dije que este build, esta clase en concreto Era muy buena para resistir en el campo de batalla Pero es que además también vamos a hacer mucho daño Tenemos otro aumento de penetración de resistencia También tenemos efecto de estado de hemorragia Inflige un 30% más de daño Es decir 30 y 30 desde antes Y por último herencia de la tierra Aumenta el daño de las habilidades sísmicas un 50% Por lo que tenemos un aumento tanto de la parte del terremoto Como también de empalar un 50% Estos serían los nodos que vamos a utilizar para este build en concreto Y bueno pues ya veremos otros cambios que podamos hacer en futuras versiones Y ahora le toca el turno a las armas y armaduras Como arma principal tenemos la baluarte Más que nada porque tiene el modificador de balas hemorrágicas Que viene muy bien para la hemorragia Y también tenemos viento que es umbroso Esto lo podéis cambiar si queréis por cometa sombrío Pero en mi caso como combato muy cerca del enemigo Pues utilizo este modificador que para mí de los mejores Y como segunda arma tengo la anemoi Que tenemos viento que es umbroso y fortaleza Para aumentar el daño gracias a la armadura Pero bueno esta fortaleza podéis modificarlo Podéis poner por ejemplo el cometa sombrío Y tendréis pues viento que es umbroso y cometa muy bueno los dos Pero bueno yo estoy aquí haciendo algunas pruebas para ver qué tal sale Antes que nada quiero deciros cuáles son los atributos principales Que tenéis que combinar os diré cuatro recomendables Pero solamente podéis utilizar tres en cada parte de la armadura Eso ya lo sabéis como primer atributo y más importante Poder de anomalía el segundo más importante Sería reducción del tiempo de recarga Y ya el tercero y el cuarto lo podéis combinar como queráis Por un lado tenemos succión de vida de habilidades Para que nos ayude un poco pues a recuperar rápidamente la salud Y por otro lado tenemos también el atributo poder de estado Más que nada porque el poder de estado Va a ayudar a que la hemorragia afecte mucho más Esos son los cuatro atributos ya podéis combinarlo como mejor veáis Y vamos a comenzar por el casco del comandante sísmico En este caso como modificadores tenemos empalador definitivo Para que pueda usarse dos veces más la habilidad de empalar Y tenemos también choque sangriento con terremoto Inflige hemorragia a los enemigos afectados por la habilidad Si os fijáis tanto esta habilidad de terremoto como la baluarte Los dos van a conseguir que los enemigos estén casi todo el tiempo con hemorragia Como armadura superior tenemos la armadura del comandante sísmico Empalizada en este caso la habilidad puede golpear a dos objetivos adicionales Y tenemos también seísmo extra para utilizar terremoto una vez más Y vamos con una de las mejores partes que tiene este set de comandante sísmico Y tenemos este modificador tan tan bueno sangre contaminada Aumenta el daño infligido a los enemigos que sufren hemorragia un 25% Y tengo también caza de capitanes para aumentar el daño contra élite un 25% Y ya continuamos pues nada en este caso tenemos guante del abrazo mortal Un guante épico con poder de anomalía, succión de vida de habilidades y reducción del tiempo de recarga Ya os digo que succión de vida de habilidades podéis cambiarlo por ejemplo por poder de estado Y en este caso utilizo el modificador machaque terrestre para aumentar el daño base de la habilidad del terremoto Y tengo también río de sangre Aumenta el daño de la habilidad un 50% a los enemigos que sufren hemorragia Así que volvemos a aumentar otra vez Y todo gracias al poder de estado de hemorragia Y por último y aquí es donde yo me voy a parar un poco Más que nada porque os quiero explicar pues diferentes combinaciones que podéis hacer Por un lado tenemos las botas de la legión espacial con poder de anomalía Succión de vida de habilidades y reducción del tiempo de recarga Vuelvo a decir lo mismo si queréis podéis quitar succión de vida de habilidades Y poner en su lugar poder de estado Yo tengo pica afilada para aumentar el daño de la habilidad de empalar Y tengo también aumento sangriento que es como el anterior pero en este caso un 15% Aumenta el daño infligido a enemigos que sufren hemorragia un 15% Ya tenemos el 25% de antes y el 15% de ahora Fijaros todo el aumento de daño que vamos a infligir para esos enemigos que tienen el estado de hemorragia Pero 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 si queréis cambiar por ejemplo otras botas diferentes Tengo aquí dos preparadas para vosotros Tengo este calzado de inquisidor con los mismos atributos Pero en esta ocasión pues he cambiado empalador para que pueda utilizarse otra vez más Y tengo este otro que también lo he estado probando por si queréis hacer la misma prueba En este caso fiaros que los atributos he cambiado succión de vida de habilidades por poder de estado Y tenemos como otro modificador que os puedo recomendar cuando estéis muy cerca del enemigo Que se llama poder indómito ya este lo he nombrado muchas veces Usar la habilidad inflige X de daño dentro de un radio de 5 metros de tu alrededor Pero no es lo importante eso sino lo que viene a continuación El daño es equivalente al 30% de tu poder de anomalía Esto es un modificador variable Ya vais entendiendo bastante bien a qué me refiero con variables Ya que antes hemos nombrado un nodo de la rama de la clase Donde nos indicaba que podemos aumentar el poder de la anomalía al utilizar cierta habilidad Si yo aumento mi poder de anomalía el 30% va a ser más cantidad A más poder de anomalía más resultado con ese 30% Con lo que estaríamos aumentando de forma variable Esta sería la combinación para esta nueva versión de nuestro devastador Y me gustaría que me dejarais en los comentarios que os ha parecido este nuevo build Lo dicho yo ya lo he estado probando bastante Me ha ido estupendamente estoy muy contento con esta clase Y más con este build Pero como os dije al principio Ya tengo preparado contenido para otras builds Para otras versiones Así que espero que os haya gustado este nuevo build Y como siempre nos vemos en otro vídeo ¡Chao!